Bueno, seguimos nosotros aquí en la semana de los Latin Grammy, los botijones de la farándula. No ellos, ellos no son los botijones de la farándula. Preséntense chicos, a mí me gusta que ustedes se presenten ante el público. ¿Cómo se llaman y sobre todo, cómo lo están pasando en los Latin Grammy, en la semana de Latin Grammy? Bueno, yo soy Enrico Bárbaro, somos Mastodonte. Y yo soy Asire Chandía y lo estamos pasando muy bien. La semana de los Latin Grammy es una semana muy llena, llena de lo que a mí me gusta, del talento latino. ¿Todo el mundo? A mí también, sí. ¿Cómo ustedes platiquen de su proyecto? Sabemos que vienen de lejos. Bueno, venimos de España, él es napolitano, yo soy vasco, vivimos en Madrid. Nos conocemos hace como seis años y hace un año decidimos hacer un disco que se llama Mastodonte, como la banda. Nos llamamos Mastodonte, solamente hay que vernos. No, más de verse. Y el proyecto surge, el proyecto ustedes se conocen y lo platican y dicen, hay que intentarlo, hay que hacerlo. ¿Hay que hacerlo? Hacer, hacer el proyecto, hacer el proyecto, sí, hacerlo. Nosotros somos un sello independiente, entonces hace falta mucho esfuerzo, mucho amor. Este videoclip está hecho con amor, literalmente. Han participado todos, nuestros amigos, artistas, audiovisuales, actores, bailarines, y son nuestra familia, es la familia Mastodonte. Y estamos nominados gracias a ellos, en realidad. Gracias a todo el esfuerzo que imaginas que se hace juntos, como familia, como amigos, para llegar a donde están en este momento. Sí, porque realmente todo lo hemos hecho con muchísimo amor, mucho esfuerzo y muy poco dinero. Así que es alucinante estar nominados a los Grammy a Mejor Vídeo de larga duración. Es una sorpresa. Y es una sorpresa porque, como dices tú, es algo que hicieron mucho, pero con poco dinero. Yo creo que se disfruta más cuando te dicen, estás nominado al Latin Grammy. Mira, como suele decir, pues si lo han valorado es que tienen muy buen gusto. Muy buen gusto. Ahora, fuera de bromas, esto da mucha veracidad al Latin Grammy. Al no estar empujado por ningún padrino, no tener una multinacional detrás, esto quiere decir que han visto el videoclip. Y están buscando la excelencia de verdad. Sí, sabemos que la Academia de los Latin Grammy es la excelencia, lo que miran, la perfección. Por eso uno dice, ay, ¿por qué Julanito está nominado y por qué este no? Pero es porque el material está a la perfección de los ojos de la Academia, ¿verdad? Por eso estamos muy agradecidos. Como dicen, ¿pusieron un poquito dinero, pusieron un poquito algo quizás? No, el que tenemos. Ojalá pudiéramos poner muchísimo más, pero es lo que hay. Lo que hemos puesto es todo nuestro talento y nuestro arte y es maravilloso. Fíjate, creo que es mucho mejor porque hace que tu cabeza al final se invente cosas estratosféricas. Mucho más que si tuvieras dinero. Y esto lo han valorado y es alucinante. Te invito a que lo veas y a todos. Losmastodonte.es es la página web en España donde se puede ver todos los videoclips y la gira y se puede escuchar el disco. Y también sabemos que tú actúas mucho, en tu actuación has actuado. Actuó mucho, actúo. Actuó, platícanos todo el rato, hasta ahorita. No sé, claro, ahorita no está. Él es real. Sí, soy de verdad, sí. Aunque no lo parezca. Platícanos de tu carrera. Bueno, yo toda la vida en Madrid me conocen mucho más como actor y la verdad es que he trabajado mucho más como actor. Pero todo mi objetivo en mi vida siempre fue hacer música y cantar y hacer las propias letras y canciones. Hasta que no encontré a Enrico, he estado con muchas bandas de rock and roll y he experimentado con música, pero no he encontrado nunca alguien con quien hacer el verdadero discurso nuestro, nuestra verdadera música. Algo que esté fuera de esos cánones a los que todos estamos sometidos. ¿Cuál es el estilo al que te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Encontrar tu propia identidad. Y esto lo hemos encontrado con 44 años después de pasar por muchas tribus ya. Y darnos cuenta de que la identidad es simplemente cambiar de identidad. Porque es lo que hacemos, directamente. Y bueno, pues llevamos un año con el disco. Tenemos una gira muy extensa en España. Una acogida maravillosa. Y en un año ya estamos nominados a los Grammy. Así que dame la enhorabuena. Y a un año están aquí, en Las Vegas, Nevada. Es maravilloso, de verdad. Ha sido una sorpresa. No nos lo creíamos. Cuando nos contaron pensábamos, bueno, estaremos nominados entre otros 100. Y nos decían, no, 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 es que otros, eso hay cinco. ¿Un cinco? ¿Los mejores de los 100? Sí, está Alejandro Sanz. Yo no estoy nominado, imagínate. Está Alejandro Sanz. Fuera de los 100. Y ahora me he hecho una categoría para los botijones. Que en el resto de la entrevista nos han invitado a tequila. Y aquí falta el tequila, la verdad. Aquí falta el tequila, el mezcal, todo. Todo lo de Jalisco, todo lo de México, ¿verdad? Es maravilloso. Tú tienes energía suficiente, pero me falta el tequilita. Falta, porque yo... No, a mí me hace falta, porque con tanta entrevista se cansa una... Redes sociales, ¿dónde los pueden conocer un poco? En Instagram con FM Mastudunte. Sí, en todas las redes. Mastudunte.es, la página web. Bueno, pues les deseamos todo lo mejor en esta semana en los Latin Grammys. Que se lleven ese Grammy para su casa y para toda la gente que los apoyó. Ojalá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo me despido para los botijones de la parándula. Yo soy Chay Gutiérrez. Desde la semana de los Latin Grammys, aquí en Las Vegas, Nevada. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.